Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de contando piezas hay días, esta sección donde cada semana revisamos los proyectos que llegan a 10 mil votos y como siempre estoy con Paco y Albert Y pues esta semana va a ser un episodio super interesante, tenemos 4 proyectos de Leo hay días y la verdad es que son proyectos muy pero muy bonitos Voy a empezar con un proyecto llamado Lifeguard Shack, este me remonta demasiado al estilo que tenía el set de la pescadería, el Old Fishing Store creo que se llama, no recuerdo bien su nombre Me remonta mucho a ese estilo, es un proyecto bastante bastante bonito, esos tonos en un verde estilo pastel le queda bastante bien Pero incluso creo que me recuerda un poco a Guardianes de la Bahía, no sé si es por el trajecito, pero está bonito No sé incluso si es de Guardianes de la Bahía, ¿verdad? No lo sé Se parece mucho, no sé si llega a ser porque sí se parece mucho, pero creo que eran blancos los de Guardianes de la Bahía Pero pues sí hasta el monito que está ahí con el traje de baño rojo y eso parece, ¿verdad? Sí parecen Oye, es que sí se parece bastante y el cabellito también Qué buena idea esa de, lo dijiste muy bien, que se parece mucho a la pescadería Imagínense que sí llegue a ser el set y sea uno pequeño y que se pueda conectar casi casi modular con ese que ya sacaron hace unos años Tú lo tienes Paco, ¿a ti te gustaría tener un complemento a ese? A mí me gustaría mucho tenerlo, a mí se me hace que está muy bueno porque creo que queda muy bien O sea, de hecho estoy leyendo aquí dice que son 540 piezas, es un set pequeño, o sea no es un set de tamaño grande Y creo que puede implementarse muy bien a alguien que tenga una ciudad o alguien que esté planeando tener una playa o algo O incluso si a alguien le gusta la playa y no tiene ciudad la puede poner como un display también está bonito porque es algo icónico Bueno, no de todos lados, obviamente en México las playas no tenemos este tipo de cosas Pero sí es algo que se ve mucho en las películas y se ve mucho en las series y demás Entonces a mí se me hace padre si saliera así lo compraría y creo que tiene oportunidad porque justo creo que el episodio pasado platicábamos un poco de eso De qué pasa con esos sets de tamaño mediano o un poco más pequeños para que sean accesibles Por ejemplo como el de los dinosaurios que está ahorita que ese es muy accesible o bueno relativamente accesible pues de los más pequeños Y entonces se ha agotado en varias ocasiones y creo que este podría ser de esos pequeños que podría la gente llevárselo más fácilmente para tenerlo en su display o para tenerlo en su ciudad De hecho este creo que complementaría muy bien el auto vintage que fue de regalo Tiene como que este estilo de auto de playa, los colores se parecen mucho, eran igual también como verdes Este estilo retro, estaba bonito, no sé, me gusta la idea que dice Paco de que sea un set pequeño como el de los dinosaurios Pero también en caso de que no se llegara a probar me gustaría ver algo así como un set de regalo Tal vez obviamente a una escala menor pero como un set de regalo creo que funcionaría Creo que funcionaría porque está minimalista, sencillo y va con el estilo del auto vintage pienso yo Claro, que mantendrían seguramente este nivel de detalle por eso creo que llegó fácil a esos diez mil votos porque creo que lo hicieron con muy buena calidad Y es como a todo el mundo le gusta el verano, entonces a partir de ahí puede que el ego lo considere, no hay necesariamente una licencia Estamos satisfechos con esta pequeña construcción, ¿no? Totalmente, totalmente Sí, claro El siguiente, wow, el siguiente es un movie set Sí, es el set de últimamente yo diría El set últimamente es de Castor Troy que en realidad tiene proyectos muy interesantes por si se quieren dar la vuelta en su perfil Este es su primer proyecto que llega a diez mil votos y pues con mayor razón porque es un set por el estilo de modular Pero porque al mismo tiempo es un set de filmación de películas, es como literalmente un set de filmación donde solamente son las fachadas de los edificios En realidad muchas películas, sobre todo antes, así se grababan, construían las fachadas del exterior Y aquí hasta incluso hicieron como el stand para que pongas tu celular y puedas en realidad grabar una película Y de hecho, creo que tú lo apreciarías mucho este set, Sergio, porque pues tú cuando haces tus películas de hand motion Pues utilizas ahí los edificios que tienes que son Creator 301, están abiertos por atrás Pero pues no necesitas que estén cerrados, necesitas la fachada Y creo que este set, vamos a ver las imágenes, lo propone al cien por ciento porque tiene ese nivel de calidad Tiene diferentes fachadas, diferentes edificios, diferentes colores, las minifiguras ¿Qué les parece a ustedes? Wow, o sea yo digo wow, esa es mi propuesta y mi respuesta es Yo creo que tiene un alto potencial de que salga porque igual cumple con todo O sea es, de hecho ahorita vas a llegar a una fotografía donde se ve como display Ahorita que, creo que es la última foto Pero como display estaría padre porque la gente que le gusta la arquitectura Y decir y mira fachadas de diferentes estilos y la cuestión, bien, check para ellos Segundo, la gente que nos gusta los modulares y nos gusta la ciudad Check para nosotros porque los podemos poner uno atrás de otro Lo que ustedes dicen se hace como una pequeña, como manzana o como un pequeño, este, ciudadcita Digamos, check, ¿no? O te puede servir para hacer más cosas, o sea lo compras como piezas, como fachadas Y tú haces lo de atrás, check Siguiente check que veo también es la gente que les gusta hacer hand motion o stop motion Viene muchos detalles también para hacer algo súper padre Y incluso el detalle de que venga hasta con la cosita para poner tu celular Con el riel para moverlo y todo, no manches Esa es la foto, ¿no? Que les decía para display Entonces, a mí se me hace excelente Se me hace una propuesta muy buena Espero que sí pueda salir porque sí lo compraría Y bueno, o sea, yo estoy fascinado con esta propuesta Yo voté por ella, se me hace súper chida No sé ustedes, Sergio, ¿tú qué opinas? Me gusta, me gusta mucho Sobre todo eso que es un set tanto de display que se ve bonito como funcional Es muy útil para, si te gusta hacer stop motion Vaya, es un set perfecto Está para poner tu celular, te descargas la app de Stop Motion Studio Y te pones a grabar, a crear historias Entonces, está increíble, está genial Se me figura mucho a los sets de Movie Maker que tiene el Lego Como los que ya ha sacado Pero a un nivel, a un enfoque diferente Eso funciona, funciona bien Entonces, vaya, a mí me encanta, también me encanta Está súper súper cool Por el hecho de que son modulares Y a la vez, como dice Paco, puedes crearles algo más Si te gustan los modulares, si te gusta construir, no sé Pero de que funciona, es muy funcional Funciona, funciona, nos gusta, nos gusta Es nada más la cuestión de quizás muy grande Quizás si Lego lo toma lo haría un poco más pequeño Quitaría unas cuantas fachadas Pero igual creo que sigue teniendo ese potencial ¿No? Por todo lo que ya mencionamos ¿Ustedes si están de acuerdo con eso? Completamente sí Sí, sí, totalmente Entonces Híjole Ya la verdad, ya no sé yo qué hacer muchachos Yo ya no sé qué emocionarme o no emocionarme Porque luego llegan sets como estos Y me quiero emocionar Pero no puedo porque llegan tantos O sea, el corte pasado 57 proyectos Que obviamente automáticamente eliminados Dos, ya vieron todo lo que pasó ¿No? Y dos los eliminaron ahí O sea, sí llegaron 57 Pero vamos a tomar 55 en realidad Porque dos están automáticamente eliminados Sí Pero tomaron 55 ¿Cómo compites con 55? ¿Cómo van a elegir de ahí cuáles? O sea, si eligen uno o dos O sea, significa que otros cuarenta y tantos U otros, no sé, cinco que nos hayan gustado Nunca van a ver la luz aquí A lo mejor en Bricklink Designer Program Sí Pero bueno, vamos viendo Sí, esta es la segunda vida Algo, rápidamente mencionándolo Algo que vi en la última revisión de esos 57 Es que, ok, sí son muchos Pero realmente proyectos interesantes de esos 57 Yo creo que más de la mitad yo los descartaría O sea, sí son muchísimos Es una revisión muy grande Pero algo interesante, innovador No son muchos, son pocos Entonces, si hay alguno con potencial De calle se va a llevar a los demás Entonces, es otro tema Un tema interesante estos 57 Este, pero... Sí Porque es que también se repiten mucho las temáticas, ¿no? Muchísimo, sí Hay muchos castillos Hay... Del espacio Ajá, del espacio Pero sí hubo muchos castillos Pero sí hubo muchos castillos Entonces... Y eso es también bien curioso Porque, digo, cada uno tiene su diseño Su idea Pero... ¿Qué van a escoger a uno Y le dan el crédito a todos? Porque también participaron Hicieron sus castillos O qué, ¿no? Ahí es la cuestión de... Está difícil Pienso yo que, bueno Como dices, ¿no? Que hay muchos que van a... Fácil de estar... Los van a poner de lado Porque no tienen ese aspecto de innovación Este de aquí Movie set Creo que sí cumple con algo nuevo Sí Entonces... Ya veremos qué pasa Con la siguiente revisión de 100 proyectos Sí ¿Qué tal que de esos 57 No eligen ninguno Y mejor eligen... Más de la revisión pasada O de la futura No sé Es muy incierto Es súper incierto Pero puede pasar Todo puede pasar Sí Es los problemas de primer mundo que tenemos ¿No? Es qué va a pasar Con los sets del egoidía Que nos gustaron Dios Es nuestra pasión Exacto Pero bueno Vamos entonces a ver el siguiente Para ahorita que estamos en debate Un set O una propuesta más Para el tema de piratas Se llama Imperial Island Fort Imperial Island Fort Es un fuerte que está en una isla Muy al típico estilo de los sets de piratas Obviamente en su época En los ochentas Vimos muchos de estos Que mucha gente es fan Y hemos estado viendo Y hemos estado revisando En estos episodios Varios de piratas Entonces Y muchos también Del lado imperial O de los soldados Este creo que es una propuesta Es chistoso Porque no nueva En el estilo Porque es una isla Con un fuerte Pero creo que buena Muy buena En comparación con otros Que hemos visto Hemos visto otros buenos También la verdad Pero en general A mí este se me hace Muy completo Se me hace Que está muy Se puede ver bien De todos los lados Tiene la parte de isla La parte de como Los peñasco Tiene la parte de jugabilidad Se siente un set O una propuesta robusta Entonces A mí en lo personal Se me hace Que es una muy buena propuesta De muchos de los que hemos estado Evaluando últimamente Que son como este tipo De islita Creo que este cumple Con muchos aspectos A mí me gustaría Llevármelo A diferencia de otros Que hemos evaluado Que han estado bien Pero este se me hace Que está mejor A mi gusto Son mil quinientas piezas ¿Tú qué dices Albert? ¿Cómo se te hace? Pues de hecho Me gusta mucho Tu revisión La verdad Como que se ve Se ve y se siente Que es Lego ¿No? Como Tal vez ese aspecto natural Los colores Que utilizaron Pero que no es solamente Como Boom El edificio No Hay que hacer Como un muellecito Hay que expandir Un poco Sin que sea necesariamente Muy grande Igual si lo veo Muy grande Pero la idea En general Lo que guardamos Que si me gusta Si en realidad También creo que Cumple con Por ejemplo La jugabilidad Que está abierto Por atrás Creo que está excelente Pero aún así Se sigue viendo muy bien ¿Saben cómo? Creo que eso también Está excelente Digo Cualquier cosa de piratas Yo me lo llevaría Es solamente Esa la cuestión Si tendríamos Ahora algo Que le haga La competencia A los piratas De la bahía Baracuda Que bueno Estaría cool ¿No? El lado imperial Es de hecho El diseño Es un diseñador Fan Que tiene un castillo En esta última oleada De los 57 proyectos Está interesante eso Pero ¿Tú qué piensas Sergio? ¿Te lo llevas? Sí Sin duda Sí me lo llevaría Me gusta justamente eso Que complementa bien El set de piratas De bahía barracuda Que ya tenemos Es como tener Tener el lado De los piratas Ahora tener El lado De la fortaleza Estaría genial Me recuerda mucho A la primera película De piratas del caribe Donde Jack Sparrow Llega Ahí a la costa Y rescata Elizabeth Esa escena Me encanta Me recuerda mucho A ese estilo De piratas del caribe De la primera película Entonces Vaya Estaría genial Estaría súper súper cool Un complemento Para los piratas Ahora sí Que del otro punto de vista Sí Sí pues me gusta Creo que bueno Son de esos que Les vamos a echar porras Vamos viendo a ver Qué sucede Sí Si les echamos porras Porque Ajá Vamos a echar porras Vamos viendo a ver Qué pasa Ya está Del otro lado Ahora sí Que sólo el destino dirá Y vámonos A revisar el último De la sesión Del día de hoy De este episodio Se llama Bike Lanes Es un Un Yo le digo Yo voy a decir Que es un complemento Voy a decir Que es como un tipo De propuesta Complemento Para las nuevas calles Está mucho de moda Que pues La tendencia De andar en bici Y de tener Líneas específicas Para las bicicletas Etcétera En muchos países En Europa Pues hay calles Específicas Para las bicis O hay espacios Enfocados para eso Entonces El usuario Marcel Steeman Hizo esta propuesta Que se llama Bike Lanes Y es básicamente Un pequeño set Que es A mi gusto Les digo Complementario No alcanzo a detectar Aquí cuántas piezas Trae Pero no son muchas Pero es básicamente Un set Que trae bicicletas Partes como estilo De calle Que se pegan Y están con el estilo De las calles nuevas Para Para el área De las bicis Y un poco De banqueta Tengo aquí Mis dudas O sea Sin duda Es una buena idea Sí Sí El silencio Es O sea La idea Creo que es buena Pero creo que es El análisis Que creo Que también hizo Sergio Una vez con el parque Me quedó muy grabado Porque a mí me gustaba Un parque Que había salido aquí Que era como un complemento A mi gusto Para Para la ciudad Y lo que dijo Sergio fue muy bueno Es Creo que esto es un set Que debería ser como Oficial Que es Lego Va a sacar O sea Es algo Que no sería De ideas Porque es más O de Lego City O de algo A lo mejor De los modulares O de expert Pero sería ya algo Que Lego sacaría Como normal No para Lego ideas Entonces Es lo mismo Que siento con esto O sea La idea es buena Creo que mucha gente La podría comprar Y que sí La tendría La implementaría En sus ciudades Pero pues No lo veo Como que sea Algo así Como para ideas Como para que tenga Este valor Entonces No sé tú ¿Qué dices Sergio? Creo que no sé Sí, sí Incluso No dudaría Que Lego Ya esté trabajando En esto Yo en serio No dudaría Que trabajaran Ya en un set Complementario Con bicicletas Estas nuevas Bike Lanes Porque vaya Si trabajaron Hicieron todo un estudio Todo un desarrollo Para estas nuevas calles Es porque Piensan Pues vaya A expandirlo Más a futuro Piensan Seguir implementando Apenas tuvimos La primera oleada De estas nuevas calles Pero que se viene Después Obviamente No dudaría Que algo así Ya estuviernos En los planes De Lego Entonces Quién sabe No sabemos Pero la idea Es muy buena Pero igual Comparto lo mismo No es algo Que saldría En Lego ideas De hecho Este hizo Formó parte De la revisión De 57 proyectos Fue como El último Que salió La semana pasada Que no No logramos cubrir En el episodio pasado Pero Sí Este va a ser fácil Un no No Gracias por participar Buena idea Pero completamente De acuerdo con ustedes Algo que Eventualmente Seguramente Tendremos en Lego City No Digo No sé Además Además La idea buena Pero además El set no está bonito No sé Como que Dicieron Ah pues hay que poner Las piezas Algunos colores Pero en realidad No sé ¿Sabes? Como analizando Estéticamente Creo que no está bonito Es que Exacto O sea se enfocó A mi gusto Se enfocó demasiado En En este En ¿Cómo les diré? Se enfocó demasiado En hacer La parte De la De las Bike Lanes El modelado Digamos Ajá Ahí están mis Bike Lanes Pero No puso nada más ¿Dónde están las Florecitas? ¿Dónde está? Como o sea Pues sí tiene ahí Los espacios Pero pues eso Lo pudo haber hecho Pues la verdad Cualquier persona Como muy simple Y no tiene ese detalle Diferenciador Que tiene Lego Ideas O sea es Una nueva manera De construcción Una manera De cómo Para vestir O para No sé ¿No? Algo diferente Entonces es Aquí están las Aquí están las Bike Lanes Y pues otras cositas ¿No? Sí Sí Porque además Ni siquiera Ni siquiera Buscó una solución Para el contraste De color ¿No? Para juntar esas piezas De las Las bicicletas Las azules Con la banqueta Utilizó Unas placas Blancas Que pues A mi gusto No No combinan bien Como que Siento que Ni siquiera Ni siquiera Lo pensó mucho Para No sé Inventar Como dices ¿No? Una nueva técnica De construcción ¿Sabes? Aquí Como que Resalta mucho Y pues es como Lo gacho Lo difícil Con estas nuevas calles Que es como Si las queremos conectar A la banqueta A la ciudad Pues como ¿Sabes? Como si necesitas Dos colores El de la banqueta Y el de la calle Entonces ahí es como Pues no sé Está muy extraño Se me hace extraño El proyecto La idea es buena Otra vez Pero eso es como lo veo Pues sí Estoy de acuerdo con ustedes Veamos como sea uno De los que rechacen Sí Porque esta Esta competencia De 57 Se viene interesante Todavía nos falta Una revisión Del año pasado Si no mal recuerdo Sí Falta una Entonces Sí, creo que sí Vaya Se viene Lego Ideas Se viene interesante Se viene también El próximo set De Lego Ideas Que van a revelar En los próximos meses Me parece Por ahí hay varios rumores Entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que pase? Que se venga Pero sin duda Lego Ideas Sigue y sigue Cada vez aumentando más Claro Y nos gusta Y nos gusta Sí Nos apasiona Claro que sí Entonces pues Esperemos seguir viendo Más proyectos Esperemos ver Qué tal va rindiendo Lego Ideas Y pues ahora sí Que los resultados Se vendrán pronto Muchísimas gracias Y pues creo que Sin más que decir Nos vemos Adiós Bye Bye chunters Ch warn ojos Más Más da Es